Se ha puesto de moda el coco, se han puesto de moda los acuosos acuáticos en este 2021 y los cocos. Yo creo que los cocos, yo creo que el año pasado ya compré alguna con coco, creo recordar, no sé si era nicho o no, ahora no me acuerdo, pero tendría que repasar, el 2020, ¿qué compré? La vievel soleil cristal, otra belleza, otra belleza de fragancia que no voy a poder abrir por ningún sitio. Pero, ay, qué bonito tornasolado, qué bonito frasco, este es un frasco divino, mirad qué irisado, qué preciosidad. El frasco es una preciosidad, es una auténtica locura. El iris soleado, ay, ¿por qué me he dado otra ahora? ¿Qué casi va más? Merece la pena. Para mí merece la pena. La botella, la belleza, el aroma, la calidad, Lancome no defrauda. Lancome no defrauda y la vida es suficientemente bella para que te des este capricho. Me encanta. Otra que te diría de 2021, que si no la hubiera comprado, sí sería de las de comprar. ¿Por qué es este vídeo hoy? ¿Por qué he pasado por la perfumería y me ha decepcionado una, otra, otra? Y digo, no voy a poder comprar novedades este año. Bueno, he comprado ya todas estas, pero, bueno, algunas son muestras. Pero, ay, me cachis la mar. Seguimos. Loeve 7. A mí me gusta mucho, a mi marido le gusta, pero me ha dicho que todavía no. Sota, caballo y rey. No le saques de... Subo de color de su amén. Luego decís que yo soy aquí la fanática de su amén, no, hija, no. No, 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 no. Aquí, fanáticos de Chanel, somos dos. Los cerros menos porque estornudan. ¿Qué os digo yo de esta fragancia? Es que es muy bonito. Es un aroma muy bonito. Tiene un absoluto de incienso ahí al final. Tiene un... no sé, tiene, 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 tiene algo. Tiene, no sé. Pero fijaos, no voy a tirar la toalla porque yo creo que un poquito más adelante, cuando no tenga tanto, tanto calor mi marido, igual me la recuerda. Con lo cual, estamos empezando el año, estamos en el primer trimestre, así que todavía, todavía no sabemos lo que puede pasar. Seguimos. Yo de Narciso Rodríguez, fijaos que he sido casi, casi la enemiga pública número uno. No quería ver a Narciso. No, abro esta porque ya os digo que algunas creo que se van a quedar nuevas. Igual me animo y hago un sorteo, aunque con Narciso lo dudo, pero nunca se sabe. Nunca se puede decir de este águano hebre. Bendito sea Dios, pero qué maravilla es esta, pero qué... Ay, de verdad, qué elegante, qué elegante que me haya... Me digo, esto merece la pena, esta no, mira, de Narciso Rodríguez merece la pena todos los Narciso, los cuadraditos, ¿vale? Y esta que es Mous Noir for Her, Narciso Rodríguez for Her, pero la Mous Noir, que no sé si ahí se ve, Mous Noir. Me voy a hacer un leyering de estos matadores, pero yo no puedo, no puedo tener esto en las manos. ¡Oh! ¡Oh, esto! Es que es fantástica, es que me encanta. Es que es la elegancia hecha perfume, de verdad, me he echado demasiado ahora, ya verás. Ay, de verdad, qué locura, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me vuelve a encantar, así de claro. Y ahora, os digo una cosa, el ritmo va a frenar porque tendré que buscar fragancias antiguas. O menos antiguas, pero igual novedades en 2021, estoy esperando una, dos, tres novedades que tengo encargadas, cuatro novedades que tengo encargadas, ¿vale? Que las tengo ya muy estudiadas, que una persona entró e hizo, ja, 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 esta no la has podido oler. A mí hay fragancias que no me hace falta olerlas, conociendo la firma y conociendo las notas, sé que va a ser buena o sé que no me va a gustar. Buena para mí, ¿vale? Así de claro os lo digo. Entonces, lo digo por esta persona que se ríe mucho. Espero que conmigo, aunque yo tenga la sensación de que de mí, pero te digo lo que me importa, pues cuántas canas tengo, pues me importa más o menos lo mismo. Olimpia Blossom, Paco Rabanne, belleza, envasado. Esta la compré en el corte inglés, no la he encontrado en otra perfumería. Me dijeron en el corte inglés que era venta exclusiva allí. Aunque solo sea por el envase, merece la pena tenerla porque me parece. A ver ahora, la voy a poner así para que veáis el dibujito que lo lleva también en la caja, ¿veis? Es preciosa. Hay también reseña en el canal. Es preciosa. Me gusta mucho. ¿Merecer la pena comprarla? Pues es que esto depende de... A mí sí, ¿de acuerdo? A mí sí. Siempre me pasa lo mismo. Esta la abro y siempre que la abro me cuesta mucho cerrarla. Seguimos. Quiero decir que a mí sí, igual a ti no. ¿Me explico? Ay, esta yo la noto muy girl y poco rochas. Oye, que el nombre parece que está posta, ¿eh? Muy girl y poco rochas. Spray good, feel good. Forever young, forever young. Que cantada la canción. Forever young, forever young. Yo la veo un poco young para mí. El envase me dijo alguien que le encantaba. A mí menos. A mí encantarme no me encanta. El frasco me parece demasiado green, demasiado green, demasiado verde. Verde en el sentido ecológico de la palabra. Yo soy muy respetuosa con el ambiente, pero hay fragancias que... Que no. Que no. No soy tan verde. Soy muy verde, me gusta cuidar el medio ambiente. Soy de estas que en casa reciclo desde hace... Pues se lo podéis preguntar a mi marido. O sea, desde hace, ni sé el tiempo. Yo no sé por qué no me... Bueno, claro, porque para gustos los colores, claro, no me dice nada. Este envase me... No me termina de convencer, lo siento. No, no sé por qué. Y la fragancia, pues es bonita. Pero muy... Que sí, que fresquita, que bien, que joven, que... Que para una niña adolescente, pues sí. Para mí, no la veo. En verano te diré. En verano te diré. Porque luego aquí empiezan los calores. Y yo me lanzo sobre la sol de toalete, como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana. Seguimos. Gracias por ver el video.